Estoy muy feliz, pero no dejo de experimentar algunos malestades. Digamos, tengo una gran felicidad por los resultados del domingo, pero creo que debemos algunas explicaciones, no sé si como colectivo o algunos compañeros individualmente. Creo que los números, por ejemplo, nos indican que hemos sido muy injustos con los compañeros primus y tomadas. Hemos sido muy injustos, por lo menos, ojo, estoy hablando a partir de sentimientos. Yo siento que fuimos injustos, porque vamos a los números y vemos que la compañera que conduce en nuestro movimiento, que ejerce un liderazgo de una extensión territorial impresionante, que tiene una profundidad de su liderazgo impresionante, sacó dos puntos más que firmus en capital. Esto es una reflexión. Hemos sido injustos con el compañero Félix y con el compañero Tomás. Yo voy a decir algunas cosas, que sea que los compañeros a los que va dirigido lo que digo, lo que voy a decir, no están. Pero si no, si voy a esperar que vengan, entonces esto me olvido porque estoy viejo. Yo creo y reivindico mi derecho a la palabra asco. Reivindico mi derecho a decir que siento asco. ¿Qué quiere decir? Apoyo el asco del que hablaba Fisto Fáez. Para mí no tiene ninguna otra connotación. Y lo reivindico porque en mi militancia peronista de muchísimos años, no ser antisemita y no ser anticomunista me generó una enorme cantidad de problemas. Entonces yo tengo, por lo menos, tengo derecho a decir asco todas las veces que quiera. Y a mí la gente que votó a Dualde, que cuando era más joven me producía odio, los odié, los odié profundamente. Hoy más que odio me producen asco. Porque votar a esa bestia estúpida, porque es un estúpido. Eso es sí que es un estúpido. Hay que ser, me da asco. Y voy a seguir diciéndolo, asco, 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 asco. Ve que dices asco. Y al que no le guste, lo debatimos. Y hablamos de todo lo que significa la palabra asco. Otra cosa que yo les contaba a los compañeros, que en las charlas que doy en la historia del peronismo en el conurbano, estaba habiendo un gran entusiasmo. Desde hace meses estaba, le conté inclusive a Maris que el trabajo que hacen ellos estaba siendo recibido de una manera mejor que la que ellos mismos creían que estaba siendo recibido. Me empecé a hacer algunas preguntas. Y hay algunos maestros, por ejemplo, en un libro paradigmático que se llama Curso de Filosofía para Científicos, tiene algunos párrafos que son memorables. Hay un párrafo que se refiere a la filosofía espontánea de los científicos. Esto tiene que ver, por un lado, tiene que ver con lo que yo pienso de los economistas. Cuando pienso de los economistas y cuando me dicen los economistas que los neoliberales han muerto, viene a mí la escena final de la danza de los vampiros. Donde en un momento dado, en ese vehículo, que me acuerdo de la serie, no me acuerdo qué vehículo, creo que era un carro a caballo, alguien se ve que tiene la mordida. O sea, se van del castillo pero se llevan el vampiro adentro. El neoliberalismo no es un accidente en la historia de la humanidad. Tiene que ver con la parte más jodida del ser humano. Una parte que no hay movimiento político que va a poder borrarla. Porque es esencial. Es esencial. El otro que quería decir, que es muy difícil hablar en las asambleas de carta abierta después que hablaron algunos compañeros. Porque, por ejemplo, cuando María Pía habla del erotismo, a mí el erotismo es algo que me fascinó desde chico. A ver, a ver. Confieso, confieso. He sido muy atrevido, digamos. El otro día cuando Zaffaroni escribía, de una manera prodigiosa casi, el respeto que estoy teniendo por Zaffaroni cada vez es mayor, decía que a él no le podían llegar, porque en el fondo además era un transgresor. Bueno, yo he sido transgresor desde mucho tiempo. He cobrado mucho por ser transgresor, pero sí, yo lo sigo, sí. Y yo pensaba, esta mujer, esa soledad de la mujer joven, sin pareja, y esa apelación que hace al que ya no está, a mí me conmovió. Y la otra parte, que acá viene la cosa edítmica, que cuando veo al... Teo Gutiérrez, yo soy intergracis, ¿no? Me sale en una fotografía, y me agarra la cintura, claro, agarra la cintura, y me puse, pero ¿no es este? ¿Con cómo la agarró de la cintura? ¿Cómo la toca? ¿Cómo la toca? Entonces, pero ahora, les quiero decir algo que creo que hoy no se dijo, es muy difícil decirlo. Por ejemplo, cuando hablan de León, al que yo amo, León Rosignes lo amo, cuando yo nunca voy a poder olvidarme cuando nos contó antes de escribir su libro, ¿qué podía pasar con aquellos educados en la religión católica donde el emergente líder era alguien que había nacido de una mujer virgen? ¿No? Al principio, al principio, digo, ¿qué dices? Y después me agarró un ataque de risa que no podía parar, porque es cierto, es una cosa demencial, estamos formados en esta cosa loca. Bueno, pero ahora dejando de lado la parte de la alegría y todo eso, quiero reflexionar sobre algo, que era el tema así, a mí me hace sací lo demás, hablan todo lo que no dice. No, no, no. Yo estaba viendo, pero no hace 20 años que no hablo. No, no. Bueno, vete, pará. No, no, no. Dejalo aliento, sí, estamos intentando seguir así, así, digo. Con aliento como el truco me quedo por que saliera. No sé, así decirlo. Quería decirles algo, esta cosa, así como hay unas filosofías espontáneas de los científicos, hay un conocimiento espontáneo de la gente cuando el vecino le dice a otro vecino le dice algo de cualquier cosa una línea colectiva, la cloaca el costo de la vida el conocimiento espontáneo de este vecino le hace preguntarse y decirle a la mujer por ejemplo ¿por qué me habrá dicho mi vecino que esto está caro? ¿qué me quiso decir? o sea, hay en el fondo hay una pregunta hay una pregunta una pregunta por la causa de un mensaje con respecto a los diarios a los medios yo creo que una de las enseñanzas algo había dicho Horacio en algún reportaje o en algún artículo que una de las enseñanzas que tenemos que tomar de esto que los medios no son invencibles los medios no son invencibles y en realidad no los vencimos con represión ni con censura ni con ley ni con todo esto que dijo el compañero yo no estoy nada de acuerdo ni con el juicio por jurado que me parece aberrante yo soy un tipo que ve serie de televisión entonces confieso avergonzado no veo a Pinelli pero alguna serie de televisión la veo no estoy con el juicio por jurado espero que nunca se arreglamente porque es aberrante pero lo que hizo el gobierno a partir de la ley de medios a partir de cierta comprensión nosotros tuvimos la suerte de charlar algo con Néstor fue mostrar incluir en esa estructura del conocimiento espontáneo del lector que aquel que escribía o aquel que decía algo lo decía por algo no estaba mandando un mensaje aséptico y desinteresado estaba diciendo algo para lograr un fin y porque defendía intereses concretos este gobierno y esta elección han demostrado que los medios no son invencibles porque uno de los mitos que ellos también intentan permanentemente afirmar por eso lo llaman a Néstor en cuanto asume y decirle tienes que hacer esto porque lo tiene que afirmar no es avergüenza quieren que esto se crea y no hay que creerle y no hay que creerle el asunto es que hay que generar situaciones que compartan esto y por último y por último creo que han ocurrido algunos hechos que para los que estamos atravesados por el psicoanálisis desde la neurosis sino desde el estudio porque yo básicamente si bien he leído algunos libritos en realidad mi experiencia es básicamente estar tirado en el libro a veces frente a frente pero es muy complicado una vez me empiezo a enamorar de mujeres con pelo blanco y no entendía que pasaba hasta que me di cuenta que el que tenía el programa era mi analista bueno entonces 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 hay cosas pero espectaculares la más espectacular fue cuando el viernes a la mañana leo en el clarín las dos o tres primeras páginas impregnadas de búsqueda de niños desaparecidos en el clarín missing hildren pero eran niños desaparecidos en clarín yo dije pará ¿a qué es el retorno de los reprimidos? es el retorno de los reprimidos no pudieron con la carga y la tuvieron que meter en primera plaza bueno nada más compañeros bien